La experiencia que queremos compartir es la de iniciar a los niños en las prácticas de yoga como un modo de aportar al bienestar y al conocimiento de sus emociones debido a que éstas son la fuerza que regulan y que energizan nuestra acción cotidiana. Después de dos ciclos lectivos en pandemia todos los cambios que han tenido en su vida los niños es entendible, es más que entendible que notemos en ellos un abanico de emociones las cuales son necesarias que puedan aprender a entenderlas a conocerlas, para poder canalizarlas en energía positiva. En la segunda etapa, en todos los jardines municipales nos abocamos a trabajar con el proyecto transversal Pandemia, Infancia y Salud en las cuales todos los ciclos retomamos actividades que tienen que ver con el cuidado de la salud integral. Me aboqué a trabajar con propuestas que tienen como eje el cuerpo y las emociones las cuales se vienen incursionando en el jardín desde el año 2017. Es así como comenzamos a trabajar con el cuento el monstruo de colores donde los niños pudieron conocer y expresar cada una de sus emociones. Pensamos como estrategia en el yoga con algunas posturas y técnicas de respiración que pudieron ser llevadas a cabo por los niños. Habitamos también en la articulación con el profesor de Educación Física un espacio en el cual los niños con movimientos de su cuerpo y posturas pueden llegar a canalizar y a expresar sus emociones. Este trabajo nos resultó muy positivo ya que pudimos ver resultados no solo en el jardín sino también desde sus hogares. Hemos recibido gratos mensajes desde las familias donde nos comentaban que los niños iban a sus casas y les comentaban lo que estábamos trabajando en el jardín cómo hacían yoga las posturas que podían hacer y cómo se sentían que les parecía una actividad tranquila y placentera. También contamos con la colaboración de Viviana una colega que nos comenta algunos de los grandes beneficios que tiene el yoga para la salud integral de las personas. El yoga es una actividad que busca equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica diaria permite fortalecer todo nuestro cuerpo. Cada postura que realizamos nos hace más fuertes. También nuestra mente está más calmada. Nos concentramos mejor en lo que tenemos que hacer. controlamos nuestra respiración y eso nos permite relajarnos más y estar más tranquilos para afrontar las actividades de nuestro día. Buenas prácticas y no se olviden de sonreír. con el señor hacemos yoga. Yo quiero hacer una actividad muchas veces me encanta. Yoga para hacer el post-post siento que van a salir el blog. El aire no pone el nariz y es el poder el blog. ¡Gracias! 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 La emoción es algo que siento. Son emociones que son negativas y las gotas que son positivas. Las positivas son las gotas buenas y las malas son las gotas que se ponen mal, se ponen muy frustrados. Venimos a salir, la feliz pregunta si venimos a salir de Borrito. Y elegimos las tarifas, feliz o triste. ¿Hoy has venido feliz? Sí. Vamos a este lado que tiene mucha emoción. Vamos a este lado que tiene mucha emoción. ¿Qué pasa? El calor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.